Las buenas acciones prevalecen en el municipio de Guarne. Esta vez, dos mujeres se unen para recolectar útiles escolares para niños y niñas de bajos recursos. Si usted quiere unirse a esta buena causa, pueda llamar al 320-325-3032. Dos mujeres de la Puerta del Oriente, Camila Echeverri y doña Marta Montoya, se unieron para promover la recolección de útiles escolares para beneficiar a niños y niñas de diferentes veredades del municipio y así ayudar a sus padres en los gastos académicos que posiblemente se dificulten. Nos unimos, doña Marta Montoya y mi persona, para recolectar útiles escolares y estos van a estar enfocados en los niños y niñas de las veredas del municipio. Esto lo hacemos con el fin de motivar de que los niños entren más animados a iniciar el año escolar y que de esta forma haya más motivación para empezar el año. La generosidad de la comunidad puede hacer felices a los niños que tanto lo necesitan. Por esta buena causa, todos están invitados a donar o integrarse para conformar un grupo que siga motivando de manera directa a la educación y positivamente a un cambio social. Claro que la invitación también es a que otras personas se nos unan, sea dentro del grupo a recolectar o personas que quieran, no sé, de pronto acompañarnos a la entrega de los cuadernos. Las personas interesadas que quieran apoyar esta iniciativa pueden comunicarse al número de Doña Marta 314-841-0189 o de Camila 320-325-3032.